...al Instituto Nacional Benjamín Celedón del Departamento de Ginoteca, fundado en el año 1959 con una matrícula de 3.026 estudiantes en las modalidades de educación secundaria regular y secundaria por encuentro. El tema de la presentación de la Compañía Rítmica y Musical del Instituto Nacional Benjamín Celedón se titula Con Amor Construimos la Paz. Nicaragua, tierra virgen, tierra santa, india orgullosa, aborigen descalza, con tus trenzas largas al viento, caminas por las calles de cada rincón, llevando a tus hijos en el corazón. Nicaragua, siempre viva, siempre altiva, tus alas blancas abres al viento, en tu cielo azul y blanco inmenso, en alas de vivir en paz. Ya lo dijo el general Benjamín Celedón, nací libre, vim por libre. Y Darío nos dice, pueblo vibrante, fuerte, apasionado, altivo, pueblo que tiene la conciencia de ser vivo, y que reuniendo sus energías en asportendoso, a la patria vigorosa demuestra que puede bravamente presentar en su diestra el acero de guerra o el olivo de paz. Si pequeña es la patria, uno grande la sueña, mis ilusiones y mis deseos y mis esperanzas le dicen que no hay patria pequeña. Sandino, el general de hombres libres, en su legado nos enseña que amar a la patria es vivir en dignidad, justicia, soberanía e igualdad. Y como olvidar a Camilo Zapata, padre del sol Nica, recorriendo Nicaragua en su caballito chantaleño, de cara al sol, enamorando a la minga rosa finera, como una flor de mi colina en el solar de Monipó. Nicaragua, patria mía, patria tuya, patria nuestra, soberana, altruista, independiente, eres el orgullo de vivir en libertad, armonía y paz. Muchas gracias.